Para el micrófono de un cuadro oeste Lleva, precisamente, contigo, mucho pequeño, para el mundo Van pasando los días y las noches Y mi amor, no sé dónde estará Yo quisiera saber dónde se encuentra Que la llamo y no quiere regresar El cuartito de nosotros está cerrado Donde antes me metaba su calor Yo quisiera saber dónde se encuentra Que la llamo y no quiere regresar Dónde estará esa mujer Yo la quiero y tan lejos El cuartito de nosotros está cerrado Van pasando los días y las noches Y mi amor, no sé dónde estará Yo quisiera saber dónde se encuentra Que la llamo y no quiere regresar El cuartito de nosotros está cerrado Donde antes me brindaba su calor Yo me encuentro que la llamo y no quiere regresar Yo la quiero y tan lejos que ella se me fue Y las cosas que dejaste tan tranquila De su sitio yo no las moveré No me atrevo a remover todas sus cosas Porque entonces, de tristeza, moriré Porque entonces, de tristeza, moriré Ay, moriré Ay, moriré Ay, moriré Ay, moriré Ay, moriré